En la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, Jorge Chumapi, presidente de la mencionada institución, dio a conocer su malestar con respecto al tema de las tierras ancestrales. Hoy en la actualidad, sabiendo que somos un pueblo originario, hoy se nos tilda que somos los invasores y traficantes de tierra. Quiero desmentir a hombres y mujeres que, utilizando los medios de comunicación de nuestra provincia, ellos han sabido divulgar y denigrando la integridad organizativa de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe y de sus representados. La autoridad también se refirió ya que están vigilantes y que no permitirán que se queden con las tierras. Indicando que es propiedad de la Federación de Zamora Chinchipe, con escritura o sin escritura, porque esto lo hizo el Cuerpo de Paz. Por tanto, es nuestro territorio y hoy vamos a ir a los procesos legales para que esa tierra sea adjudicada verdaderamente para la Federación Shuar o también, a su vez, a la comunidad de San Carlos Numpam. A decir de Chumapi, la Federación Shuar de Zamora Chinchipe se siente aludida y atropellados en sus derechos. Categóricamente quiero deslegitimar los pronunciamientos que han hecho nosotros como Federación Shuar de Zamora Chinchipe, la nacionalidad Shuar de Zamora, estamos siendo aludidos y atropellados nuestros derechos, derechos ancestrales y colectivos. Todo, todo lo que nosotros estamos reclamando son tierras ancestrales. En este caso, las tierras de San Carlos Numpam, Numpam San Carlos, de la parroquia Tundayme. Para el informativo Visión, reporta Cristian Pérez.